Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En la chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo de nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí estoy a la playa y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entramecí entre las piedras de chipiona, de faro. Y cuando entré en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera y abierto la mente paella. ¡Anda va a ser! 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 ¡Llegaba el agua en el restaurante!